¡Menuda suerte! Nada más empezar a grabar, ¡pum! 12.500 puntos estelares gratis porque ha finalizado la temporada de la Liga Estelar y en la siguiente Liga Estelar viene... ¡Dios! ¡La esquema refancherita de Piper! ¡Piper Mariposa! Vamos a reclamar estos 12.500 puntos estelares y ya nos ponemos... ¿61.000? ¿Me han gastado una broma? Yo tenía más puntos... Yo tenía casi 100.000 puntos estelares. La verdad es que no me acuerdo. Si alguien me ha gastado una broma, por favor, que me lo escriba en los comentarios. Lo que sí sabemos, chicos y chicas, es que hoy vamos a empezar a completar las maestrías y vamos a ganar... ¡200.000 de oro gratis! Y cuando digo gratis, significa que todo el mundo puede conseguirlo. ¿Sí, chicos y chicas? Tal y como has escuchado, todo el mundo puede conseguir 200.000 de oro gratis gracias a la nueva actualización de Brawl Star. ¿Cómo te quedas? Dale like si necesitas oro. Hay skins que se pueden comprar con oro, pero lo más interesante que hay para gastar oro... ¿Sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es mejorar Brawler? Los gaches, las habilidades... ¡De todo! ¡De todo! Bueno, 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 bueno... Con las cositas estas se han puesto tres Strongweb. ¡Tres Strongweb se han puesto el enemigo, tío! ¡Os vamos a ganar! ¡Os vamos a reventar! ¡Ahí está! ¡Lánzala! ¡Uy, Lanita! ¿Qué haces aquí, wey? Pues para tu casa. Vale, va por arriba, ¿no? Izquierda-derecha. Está intentando lanzar algo... Yo voy por aquí... ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Cuidado, eh! ¡Qué pesados tres Strongweb! ¡Claro, ahora los Strongweb están súper, súper chetados! Los lanzadores que tenemos a Gron, a Parley y a Dynamite en el mapa. ¿Sabéis por qué están súper chetados? Os lo voy a decir rápidamente. Porque resulta... ¡Resulta! ¡Os lo cuento rápido! ¡Os lo cuento a Dynamite! ¡Ven aquí! ¡Uf! Casi Dynamite, eh. Casi Dynamite. Os lo cuento rápido porque resulta que ahora hay muros indestructibles en Brawl Star. Los muros indestructibles significa que no podemos destruirlos. Y son estos que tienen la X, los que están alrededor mía. Por lo cual, fijaros, el enemigo se ha puesto tres Strongweb en el equipo. La verdad es que es un chico listo. La verdad es que es un chico listo. Voy por arriba. Yo me tenía que haber puesto un Strongweb. Pero es que ya he estado mejorando con este personaje para enseñaros las maestrías a tope de fuerza. A tope de potencia. A ver dónde está el Gron este. Que lo mato rapidito. Vale, Gron. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Esto es esto, esto es! ¡Canasta, canasta, canasta! ¡He fallado! ¡Ah, no! ¡Canasta de aniquilo! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Vale, 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 Dinamite que está abajo. Cuidado izquierda-derecha. Me da igual que haya tres Throws en el equipo enemigo. ¡Qué peligro! Voy, voy ya para arriba, ¿eh? Voy ya para arriba porque me estoy cansando de este Gron. Ahí le he pegado. Márcala. Márcala, güey, márcala. Cuidado con el Dinamite. ¿Cómo gasta Gache Dinamite, eh? ¿Cómo gasta Gache Dinamite? Y fijaros que no puede ni siquiera pasar por encima el balón. Lo cual significa que hay que ganarlo. Pero claro, los Throws molan mucho para defender, pero no molan tanto para atacar, ¿verdad? ¡No molan tanto para atacar! ¡Estoy todo loco! ¡Voy a ganar! ¡Ahora! ¡Chuchú! La doble Kailar y Kailar. ¡Que no te ganen, Nita! ¡Que no te ganen! ¡Nita no! ¡Uf! ¡Casi, casi, casi! ¡Cojo el balón, cojo el balón, cojo el balón! ¡Vámonos a la victoria! ¡Vámonos a la victoria! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la victoria! Cuidado con el Gron. Izquier o derecha. ¡Ojito, cuidado! ¡Que llega a Niquilo, llega a Niquilo, llega a Niquilo! ¡Mato al Gron también! ¡Ojo! ¡Que tengo que coger el balón de nuevo! ¡Tengo que coger el balón de nuevo! ¡No! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¡Rápido! ¡Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo! ¡Lazo el balón de otra vez! Chicos y chicas, he tenido que ser el jugador estelar. Lo hemos superado 45 de experiencia. Es que tenía 650 copas en rango 23. Chicos y chicas, he conseguido los primeros 1000 de oro. Fijaros que aparece aquí abajo cada vez que consigues una nueva maestría y pone, has desbloqueado un nuevo rango de maestría para fan. Reclama tu recompensa. Le voy a dar 1000 de oro. Le doy y tenemos 200.000 de oro gratis si completas todas las maestrías del Brawl Star. Estos son los nuevos que ha llegado. Porque fijaros, la primera son 1000 de oro. Pero es que luego tenemos aquí 3000. Si sumamos los dos. 1000 más 2000, 3000. Y aparte tenemos iconos de jugadores exclusivos que solo se consiguen en la maestría y 66 nuevas reacciones únicas gratis para todos. ¡Qué guapo que salga aquí abajo el tema de la maestría! Porque acabo de superar una maestría, pero si estoy con un Brawl que no tiene maestrías, no sale. Más Brawl que he hecho casi, casi, casi maestría. Fijaros, ayer conseguí 108 puntos simplemente jugando la Liga de Club. Ha habido un bug en las tarjetas, así que voy a ponerme de nuevo unas cositas muy chulas. Que fijaros, me puedo poner Sprout y luego me puedo poner la pistola. ¿Vale? Fijaros qué guapo. O incluso este de aquí. Parece que Sprout está disparando. ¡Qué chulo, tío! Y me voy a poner, me voy a poner... Aquí tengo un icono que me gusta mucho, que hay muy poca gente que tiene, que es el trofeo rojo. Tengo algo gratis en la tienda. ¿Qué es? ¡Wow! ¡Créditos! Me encantan los créditos. Y ojo, cuidado, 150 gemas, el Fran Fantasmal. Gracias a todos los que ponéis el código Niquilo y disfrutan de la nueva skin que ha llegado en esta actualización. Fijaros que la maestría ya aparece al lado de las copas de fan. Es el primer brawler que ha llegado a maestría. Y si mejoramos a Belle y la subimos de maestría, vamos a por ello. Quiero otros 1000 de oro gratis. ¿En brawloncesto? En balon brawl. Balon brawl no está bien. ¿Atrapa gemas? Tampoco. ¿Supervivencia? Tampoco. ¿Atraco? ¿Atraco? No, caza estelar. Voy a echar un caza estelar. Voy a jugar un caza estelar y voy a esforzarme al máximo. Modo diablo activado para ser el jugador estelar. ¡Vamos a por ello, mi gente! A ver cuántos... Vale, hay aquí un pequeño bug visual. Supongo que lo arreglarán rápidamente. Y fijaros las maestrías. Fijaros también la fama que ya aparece. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Veamos. Aquí hay un brock. Primer tiro. Segundo tiro. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está. Lo mato, eh. Lo mato, lo mato, lo mato. Se está compartiendo, se está compartiendo. ¡Ahí está la kill! ¡Buenísima! Vale, sigo, sigo arriba. Sigo arriba, sigo arriba. ¡Ojo, Penny! ¿Qué pasa, Penny? Cuidado que vas a morir, güey. Que vas a morir. Vale, le engancho por aquí. Todo a la doble. Lo que está aquí, que me ha visto con cien de vida y ha dicho, voy a por aniquilo. Voy a por este córdio aniquilo. Vale, voy a lanzar esto aquí. Perfecto. Que vaya compartiendo el daño. ¡Uf! ¡Uf! ¡Eh! ¡Está vivo todavía! ¡Me cago en la leche! ¡Ahí estamos! ¡Patukele! ¿Está aquí Penny? ¡Uf! Casi le doy. ¡Penny! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi, Penny! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi, Penny! ¡Eh! Le doy a Borok. Buenísima. Venga, venga, venga. Que tengo que ser el jugador estelar. ¡Vamos! ¡Victoria, victoria! ¡Victoria! Dame los puntos, dame los puntos. Dame la experiencia para la maestría. He sido, he sido el jugador estelar y me han dado 42. Más 7. Me sirve. Vamos a seguir dándole con todo que voy a seguir ganando oro gratis. ¡Oro gratis para todos con las maestrías! Escribí en los comentarios qué brawler vais a subir vosotros primero o ya tenéis alguno con maestrías. Escribe, escribe en los comentarios que vea cuál es vuestro brawler favorito porque seguro que el brawler que habéis subido es porque es vuestro favorito y jugáis mucho con él. Vale, por aquí tenemos daño inminente. ¡Daño inminente! ¿Pero qué pasa? ¡Vamos! ¡Qué buena aquí! Le quiero pegar, le quiero pegar la super a Crow. ¡Uy, Crow! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Está ralentizado! ¡Está ralentizado, Focus! ¡Buenísima, tío! ¡Buenísima! Aquí está Crow, que lo sé yo. Buenas kill, buenas kill, buenas kill. Ahí está Crow, pillando daño. Y la kill, Dani, que lo venga. Que tengo que ser de nuevo jugador estelar. Ahí, ahí lo mato, lo mato, lo mato. 14 de vida, wey. ¡Uf, casi! Le engancho esto. ¡Uf, casi! Voy a hacer esto. ¿Qué pensabas? ¿Qué ibas a ganarme? ¡Para tu casa, que te das! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Qué buena, tío! 22-18, eh. Ni tan mal. ¡Uf, cuidado! ¡Hay que protegerlo! Buenísima, 3 de vida. Me lo cargo. ¿Vale? Y ahí está, le doy otro tiro. 25-22, eh. Estamos mamadísimos. ¡Cuidado! Te van a matar, te van a matar, te van a matar. Retírate. Vale, vamos ganando, eh. ¿Aquí hay alguien? No lo sé. No he cargado a la super. Cuidado, 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 Bea. Cuidado, Bea. Cuidado, Bea. Vale, buenísima. Le engancho, le engancho potencia. Va a saltar, va a saltar, va a saltar. No puede contra nosotros. Hago esto. Y ahí está. ¡Bueno, aquí! ¡Ojo, cuidado! Hay que aprovecharlo al máximo. Vale, lo maté. Vale, vale. 25, ellos. Nosotros, 34. Bien, 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 bien. No sé qué. He sido yo otra vez. He sido yo el jugador estelar. 42 de experiencia de nuevo. Me gusta. Me sirve. Estoy dando cuenta que es muy importante cuantas más copas tengáis, más experiencia os dan para la maestría. Y también suma bastante Liga Estelar y la Liga de Clubs. Por lo cual, si queréis subir a alguien de maestrías, dadle a tope en la Liga de Clubs o en la Liga Estelar. La Liga Estelar, como ya he dicho, hoy ha terminado. Que por eso nos han dado 12.000 puntacos. Que la verdad es que ha molado mucho. Pero claro, lo que nosotros queremos es la nueva skin de Piper. ¡Qué onda que no está guapa la nueva skin de Piper! ¡Qué chula, tío! ¡Eh! ¿Qué haces esto aquí? ¡Me va a matar! ¡Querda de la derecha! ¡Ah! Nos automatamos. Estuvo bien, ¿eh? Lo luché al máximo. Yo tenía poca vida y también pocos. ¿Aquí está Fan de nuevo? ¿Aquí está Fan? No, parece que no. ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo acabo de verlo! Cuidado, ¿eh? Cuidado con Fan. Ahí va la cabeza. Fan, ¿qué pasa, hermano? ¿Vas a saltarme? Buenísima. ¡Eh! Este es todo pesado. Le voy a engañar. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Fan no puede saltar en cualquier momento, ¿eh, güey? ¡Ahí está! ¡Pachacarlo! 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 Ahí está, buen machacado. ¡Cuidado que viene por aquí! ¡Uh! ¡Qué buena aquí! ¡Y le doy también a Piper! ¡Uh! Vale, 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 vale. Me pongo otro emote de estos, guapos. Acabo de ver aquí a... ¡Eh! 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 16. Vamos bastante bien. Voy a ver si le doy allí a alguien. Perfecto, le di. Ahí va la cabeza, la cabeza, la cabeza. ¡Vaganísima! ¡Azadme lo cargo! Ahí está, Gale. ¡Wow! ¡Otra aquí! ¡Lo acabamos de hacer la triple! ¡Bien, tío! ¡Bien! ¡Cuidado con fan, eh! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Buenísima, tío! ¡Buenísima! ¡Va la bola, va la bola! ¡Va la cabeza de Tic! ¡Va la cabeza de Tic! ¡Ha volado! ¡Ha volado! ¡Pero te doy, Piper! ¡Qué pasó, madre mía! Soy el jugador estelar 100%. 100%. ¡Tú no te escapas, güey! ¡Tú no te escapas! ¡Mira, mira el tiro! ¡Uh! ¡Otra aquí! ¡Qué guapo! ¡Yeah! Hay que ayudar a este, hay que ayudar a este. ¡Que viene! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! Vale, estamos bien. ¡Ojo con Piper! ¡Ojo con Piper! ¡Que ha adoptado el caché, eh! ¡Uh! Estaba lejillo. Estaba bien lejillo. ¿Vendrá fan con la metralleta? ¿Con la patada? ¡No, no viene, fan! ¡40-14! ¡Aluminado! ¡Qué bueno hemos sido! Veamos si he conseguido más. Siempre consigo 42. A no ser que suba de rango, siempre estoy consiguiendo 42 de experiencia. Pero ya quiero mis 1000 de oro, amigo mío. Cada vez que veo a Piper, mariposa, en la pantalla de carga, estoy enamorado. ¡Estoy enamorado de esa King! ¡Qué guapa! Vale, me toca con María y Che... Xereneta. No sé, parece ruso o griego. ¡Ojo! ¿Qué pasa, compañero? Que mantén la exposición. Vale, mantén la exposición y mantén la vida, eh. Mantén la vida. Vale, ahí está. Perfecto. Le meto dos, tres tiros y te va tu Kelly. Ojo, cuidado con el bron. No sé dónde está el bron, eh. No le mataron a mi colega. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Cuidado, retirada. Retirada que estoy un poco mal. No te acerques, no te acerques. ¡Wei! Que está aquí la Penny. Y la Penny, ya sabéis el daño que hace. ¡Uf! ¿Dónde ha puesto el...? Ah, no lo ha puesto aún. No lo ha puesto. ¡17, 16! Estamos, 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 estamos bien, eh. Estamos bien. Nadie, nadie, nadie no gana. No, 18, wei. ¡Vamos, 19! ¡Guapísimo! Retirada. Voy a cubrir, voy a cubrir la zona. ¡Vamos! Dame los puntos, dame los puntos. Quiero más maestrías, quiero más maestrías. ¿Cuántos han sido ahora? 35. No he sido el estelar. Nos toca ahora contra. No me lo creo. Max, Piper y un Mortis. ¡A reventarlos, mi gente! Tengo un Crow y nuestra amiga María, que es el Tic. Ahí está, de nuevo le di a Max. Se está compartiendo el ataque con Mortis, así que guay, guay, GG. Ahí va la cabeza. Aprovecho que no tiene básicos. Ahí están los básicos, que geniales. Le puse el daño supremo a Mortis. Por lo cual, Mortis no se va a poder acercar a nosotros en ningún momento. Eso me gusta. ¡No, tío! ¿Por qué saltaste, hermano? Te reventaron. Voy a aprovechar el momento. Cuidado con Piper. Ahí voy a aprovechar para disparar. Mortis está un poco mal, Mortis, eh. Está un poco mal, hay que decirlo, eh. Hay que decirlo, además. Se llama Joker. Mal nombre, hermano, eh. Mal nombre. Ahí te volvió a dar. ¿Qué haces? ¿Qué haces, compañero? Hattukeli. Pensó que se iba a hacer la triple C, Mortis. ¡Qué pringadillo, Mortis! ¡Ah, lo siento, hermano! ¿Dónde estás, Mortis? Todo el mundo sabe que estás allí. Voy a aprovechar para hacer el tiro del averno. Va a ser este. ¡Uh! Se llama, Mortis. Ahora es el momento cuando ya estábamos terminando. ¡Victoria de nuevo! Ha tenido que ser jugador estelar. Efectivamente, jugador estelar. Dame, 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 dame. Y ya lo hemos hecho. Nuevo rango de maestría. ¡Cómo mola! Otros mil de oro gratis, chicos y chicas. Acabo de conseguir en este vídeo dos mil de oro. ¡Así de fácil! Espero que os haya gustado la nueva actualización y, por supuesto, más sorpresas en el próximo vídeo. Estas son las nuevas maestrías de Brawl Stars.